Bueno, el Empreendedor Sinvierno surge en vísperas de la pandemia. Yo llevo muchos años dedicándome a la temática de emprendimiento, entonces el 4 de marzo de 2020 estoy en Roma con Gianluca Fioravanti, teníamos el infierno ya que caía sobre nuestras cabezas y pensamos en, ya veníamos trabajando en esta temática de abordar el emprendimiento desde el fracaso más que del éxito y veíamos que se avecinaban tiempos complicados y por qué no conectarlo también con el infierno de Dante, que este año se celebra el 700 aniversario de la muerte y por qué no enfocar o focalizar la temática emprendedora desde el fracaso en vez de del éxito, que es la que acostumbramos a ver. ¿Qué es el libro que contiene los principales errores que se cometen a la hora de emprender? Es un libro con rigor, hemos hecho un estudio, un análisis de todo lo que hay, que no es demasiado, es verdad, de la bibliografía sobre temática emprendedora que aborda el error y el fracaso y por lo tanto quien lo ve, quien emprende, va a encontrar, por así decirlo, una vacuna para no cometer los errores que normalmente se cometen. Hay que pensar que el 70% de los proyectos que se ponen en marcha fracasan, entonces por qué no abordar y por qué no aprender más del fracaso que del éxito. Vivimos una sociedad que nos expone el éxito y quizá el aprendizaje está más en el error. Por lo tanto, quien va a leer este libro va a encontrar, aparte de los principales errores que se cometen a la hora de emprender, errores intrínsecos, extrínsecos, también una reflexión sobre lo que es el fracaso y cómo el fracaso puede ser, o el error puede ser un trampolín que te lleva hacia el éxito. Hay muchísimos emprendedores, empresarios en la historia exitosos que han pasado por fracasos, además fracasos sonoros, con lo cual creo que son un ejemplo también y que a un emprendedor esto le puede dar motivación, le puede dar inspiración y le puede dar empuje a la hora de dar esos primeros pasos, que normalmente son complicados y que no conducen directamente al principio al éxito. Efectivamente, yo siempre digo que emprender es muy difícil. De hecho, como comentaba, son muchas más las empresas que fracasan a los proyectos que las que tienen éxito. De hecho, 7 de cada 10, empresas o proyectos que se ponen en marcha no superan los 5 años de vida. Eso quiere decir que emprender es complicado. Los últimos años hemos vivido, yo le llamo un poco un populismo emprendedor, se empuja a la gente a emprender, pero creo que es contraproducente cuando no se hace con formación, con rigor y cuando no se hace, sobre todo, poniendo encima de la mesa los posibles errores que se cometen, que cometen la mayor parte de los emprendedores. Efectivamente, la sociedad nos presenta trayectorias de éxito cuando realmente la mayor parte de los proyectos, como digo, son fracasos. Entonces, ¿por qué no entender que el aprendizaje está más ahí que en el éxito? Lo que pasa es que la cultura latina, la cultura italiana, la cultura española tiende a estigmatizar a quien se equivoca. Y ahí tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de la cultura anglosajona, donde el error se ve más como un paso previo al éxito. Claro, es como digo una vacuna, es decir, cuando has visto ya y cuando has observado, cuando has leído dónde tropieza la mayor parte de la gente, pues bueno, por lo menos tienes la información de que ahí está, hay un peligro, hay un riesgo. Sí, por supuesto, hay unos patrones. Por ejemplo, el principal error, que lo cometen en torno al 42% de los fracasos, por ejemplo, es en no conectar el producto o el servicio con el mercado. En las escuelas de negocio, en universidades, en muchos foros, se pone el acento en poner en marcha actividades sin testear a cada poco tiempo, cada paso que se da con el mercado. Y al final hay que ver y hay que considerar, y yo creo que el emprendedor tiene que ser humilde de considerar que él no es el protagonista de su proyecto. El protagonista del proyecto es quien te va a comprar, es decir, es la persona que va a pagar por lo que haces. Es decir, cuántos emprendedores piensan que tienen una gran idea y de hecho la pueden tener. Están enamorados de su proyecto, invierten tiempo, invierten dinero y cuando la ponen en el mercado, resulta que nadie la compra. Entonces, ese es el principal error que se comete a la hora de emprender. Efectivamente. Por eso digo que el foco, el acento, cuando uno emprende, lo debe poner en la persona que va a comprar, en tu potencial cliente, en el consumidor. Y como tu producto o servicio no responda realmente a una necesidad real, a un deseo, a un hábito, aunque tú pienses que tienes entre manos el mejor de los proyectos, no va a funcionar en el mercado. En el mundo hay miles de patentes que están en un cajón, que nadie ha sabido llevar a la práctica, porque una cosa es tener una idea, que puede ser maravillosa, pero luego hay un paso entre convertir esa idea, a través de un modelo de negocio, realmente en un producto que se vende en el mercado. Entonces, en ese paso, ahí se pierden muchísimos proyectos. Bueno, eso es un error más de comunicación, pero realmente hay un error que es más profundo todavía, que es aún enterándose que no lo compre. Pues este libro se escribe durante la pandemia, como decía al principio, entre marzo de 2020 y final de año, o sea, todo el año 2020. Y bueno, la verdad es que le hemos dedicado mucho tiempo, porque además un libro hacerlo a cuatro manos es más complicado, con Gianluca, que él está en Roma, en Italia. Y bueno, es un proceso complicado, un proceso laborioso, hay que dedicarle, evidentemente, muchas horas de investigación y mucha reflexión, ¿no? Reflexión de experiencia, sobre todo con emprendedores, que es la que nos ha nutrido este libro. Bueno, el haber escrito Un infierno de Dante, lo primero que nos ha venido a la cabeza después es escribir un purgatorio y un paraíso de los emprendedores, ¿no? Porque este libro, siempre remarco que no es un jarro de agua fría, es decir, no trata de ser, no trata de lanzar un mensaje pesimista a emprender, sino al revés, creo que es un mensaje realista, por eso quien lo compra y quien lo lee no va a encontrar en ningún caso un mensaje desmotivador, sino al revés, muy realista. Y creo que este libro también puede dar lugar después, bueno, pues a considerar el paso posterior, que es el purgatorio, que es por donde pasa un emprendedor una vez que ha lanzado un proyecto con cierto éxito, y hasta alcanzar el paraíso, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que está ahí y a ver si sabemos darle forma. El comentario que me ha gustado es que es un libro realista, es decir, que plasma muy bien cuál es la realidad, ¿no? Porque ya te digo que emprender es una acción, una actividad muy complicada y muchas veces hay mucha gente que se lanza a emprender sin estar precavida de todos los riesgos que se asumen, con lo cual creo que puede ser un libro que aporta un valor importante al ecosistema emprendedor y a todos los que giramos en torno al emprendimiento. Sí, es un mensaje, como digo, realista. Creo que complementa muy bien la bibliografía que hay sobre emprendimiento y sobre todo viene a lanzar el mensaje de que se puede emprender, pero hay que hacerlo con rigor, con metodología, con formación y si además puedes tener información, que es lo que este libro recoge, de los principales errores o de las piedras que hay en el camino a la hora de emprender, pues quizá el tránsito por la selva oscura, que decía Dante, puede ser más ligero. ¡Gracias!